Hola y bienvenidos a Friends de VIA Games, soy Levito, estamos aquí en Immortal Fenyx Rising, continuando donde lo dejamos, sé que dije que jugaría fuera de cámaras, pero bueno, no lo he hecho Aquí no hay nadie, ¿no? O sea, hay que ir con bichos, pero no son nada, ¿no? Son bichos y ya está Vale, pues vamos a continuar, vamos a hacer misión, hoy principal, la idea es hacer cositas y no necesariamente Repara la estatua de Aquiles ¡Hostia! Toma ¡A casa! ¡Ah, el talón! Buen chiste Vale, ¿con dejarlo aquí? ¡Olé! Ah, vale A ver aquí un... Un algo chunguerro Vale, pues lo he dicho, dije que jugaría fuera de cámaras, pero no, no he jugado Debería, pero a veces no... A veces no encuentro la ilusión por vivir El boss aquí O en un super combate Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahí va una ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, mira! Esto no se activa ni nada Ah, vale, lo tengo que activar yo ¡Hostia! ¡Julín! ¡Qué barbaridad, ¿no? Bueno ¡Uh! ¡Que se te da la puerta! ¿Esto? ¿Y esto? ¡Oh! ¡Qué guapo! Bastante roto, en realidad ¡Uy, qué mal! ¡Venga, ven aquí! Buah, es brutal, ¿eh? ¿Hay alguna más? No, no parece Que por si hay algún cofre o así Sí, de hecho hay un cofre Está ahí atrás, ¿verdad? Sí Creo que repiten demasiadas mecánicas O sea que no... No inventan mucho Una vez han hecho ya varias cosas No salen de ahí mucho ¡Uh! 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 Y el tocado de la victoria 24 minutos De efectuar golpes letales ¿Qué es un golpe? Es que ¿qué es un golpe letal? No sé Voy a dejar esta de momento Me sigue gustando más Me sigue gustando más ¡Uno! Que sea uno, ¿eh? Es que no lo voy a superar nunca Que sea solo un cristalito de mierda de estos En vez de... Es que, tío, tío Que sé, 10 o 20 Los dos de los héroes La cabeza de Fénix Bullía con sus historias Incluso se sorprendió Admirando la estatua de Aquiles ¡Ay, bienlo! Mira cómo está Lol Aquiles lo ha matado ya, ¿no? Bueno, a su sombra Bueno, no, a su... A él Hola, Aquiles Seguro que aprendiste mucho En tus aventuras, ¿verdad? O puede que seas como mi hermano Pero no necesitáis aprender nada Porque siempre sabéis lo que tenéis que hacer Bueno, aunque tampoco pasa nada Si las cosas se complican Te la cargas Te la cargas Te la cargas Te la cargas Gracias, colega Gracias por la charla Seguiré esforzándome Y tú, cuídate ese talón Fue Atenea Alguien le sumergió en... No fue su madre Que lo metió en el mar De no sé cuántos Y por eso Se hizo inmortal O sea, como indestructible Menos el talón Porque lo sostuvo de ahí La madre Vamos a ver Este cofre de aquí ¿Cómo? Ah Está aquí abajo No 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 ¡Suscríbete! ¡Ale! ¡Ah, estoy sin energía! ¿Estoy en combate todavía? ¡Ah, por los gallos! No, esto va primero a esta Y ahora a esta ¿No? Ah, esta no está del todo ¡Ah, facililla! ¡Ole! Yelmo de ave de presa Bueno, cuando son yelmos De poco me vale Yo digo que en ese sentido Soy infranqueable El rostro de Fénix debe de verse Si le quitan la cara no me mola ¡Hostias! ¿Y este bicho? ¿Aquí en la nada? Vamos a matarlo, pero ¡Joder! ¡Hostia! ¿Me viene a pillar por aquí? ¡Oa! ¡Oa! A tu casa Vale, hablas de la vanidad Ojo A ver, son bonitas Oh, son súper invernales Ah, es que estos son mejores O sea, se ven más guapas Y pegan más con el Zim Esta es tan guay, pero... A ver, ahora que ver Si estéticamente me convencen Ah, no lo sé ¿De Odiseo? No sé quién es O sea, no me suena nada Él como héroe Es un nombre que conozco porque he usado Pero no me suena nada La historia La leyenda de Odiseo En ese sentido Este juego tampoco te enseña mucha mitología Porque es como que Parte de que sepas cosas De base Madre del amor hermoso O sea, hay cosas que tienes que saber Si no, no tienes ni idea Madre de Dios Usa el grindeo Es que me da miedo seguir, chico ¿Ya? No Hostia puta Un cofre ahí No, no está en lo alto Tiene la misión ¿Pero esto va hacia arriba? A ver, hacia ahí Lleva el barco de Odiseo Ah, el barco de Odiseo Es el barco que no se sabe Siempre es el mismo, ¿no? He de admitir que la parte En que Odiseo le dice al cíclope Que su nombre es nadie Me encanta Cuando le sacó el ojo El muy idiota dijo Oh, nadie me ha dejado ciego Los mortales son muy ingeniosos A veces ¿No crees? No me ha visto, ¿no? O sí Cuando Odiseo volvió a Ítaca Su hogar había sido tomado Por los pretendientes De su esposa Pero ese no es Ese no es Odiseo Ese es Ulises Eso es Ulises Es Odiseo En otro A lo mejor Ulises es griego O algo así Claro, el de la Odisea Ah, es Odiseo No lo sabía ¿Qué Odiseo era Ulises? Claro, Ulises sí que lo conozco Hombre, Ulises Como para no conocer a Ulises, ¿sabes? Hay que cargarse al cíclope este de mierda ¡Horbit! 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 No, ¿verdad? Que lleve el barco de Odiseo a su casa Esto no es, ¿no? Hay un barco por aquí que no estoy viendo No, ahí hay un barco Las flechas no valen contra aquello No Odiseo, Ulises, eso es la primera vez que lo Que lo oigo Mira, algo ha aprendido Pero de nuevo, es que no te enseña nada de mitología Entiende que ya sabes de qué va la movida Si no A ver, ¿el barco es esto de aquí? Que si, ¿no? Pero no puedo coger ni nada No hay ningún barco por allí Ni nada, ¿no? No, ya estoy fuera de la misión Mira, al final he llegado aquí Eh... No sé Yo creo que es eso, ¿no? Porque no hay más barcos Quiero decir, ¿dónde hay un barco? Eso de ahí A ver Un momento Un momento Vemos que nos dice nuestro buen amigo YouTube No Aquí puedo tabular sin caerme A ver Phoenix Racing Odiseo A ver Phoenix Racing Barco de Odiseo ¿Cómo devolver el barco de Ulises a casa? Arrójalo al otro lado del río Frente al estatus del caballo Y luego síguelo Ah, que hay un... Hay un... Hay un... Hay uno frente al... Frente al caballo O sea, hay uno frente al caballo Ah, va, está ahí ¿O no? Cuando los griegos habían perdido la esperanza de ganar la guerra de Troya La sabiduría de Adelaus ¡Hostia! Jolín, que liada Jolín, que liada Vale ¿Y esto qué ha hecho? Ah, vale Aquí Qué liada, ¿no? Ahí Odiseo se negaba a renunciar a su largo regreso a casa El camino fue accidentado La estela de Heracles No lo hizo mal para ser mortal Seamos justos No soy tan cerril Se enfadó con Poseidón No, era con Zeus Era porque... Uy, mira, guay Era porque al final de la batalla No le ofreció nada a los dioses Fedeote de Troya, ¿no? Era Lo de nadar es una mierda Bastante lamentable No, Ulises no le ofreció a los dioses su este Y Poseidón le mandó por los viajes Y fue la odisea Que fue Que fue la de vueltas que dio De un lado para otro Sin poder Sin llegar a Sin llegar a casa Aquí estaba el Y esto ¿Y esto random? Con el de tifón Completaba las acciones en manera de tener el de tifón Ah ¿Y esto? ¡Uh! ¿Pero y esto tan gratis? Me voy un poco, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está Atalanta! Un poco mal todo esto, ¿eh? ¡Uh! Es arquero Arquera ¡Ah! 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 Oh, me ha dado Jolín Vale, ya tenemos entonces la guarida Vale, podemos ir entonces a enfrentarnos a Podemos ir enfrentándonos a Atalanta, entonces Y así no pasa esto, ¿no? Voy a ir al espectro Vale Me parece bien, ahora voy Necesito primero unas vallas Que he gastado un puto huevo Quita, 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 quita No te he hecho nada, no te he hecho nada Qué barbaridad, madre mía No era difícil de esquivar, pero Como siempre, tela Ah Bueno, poco a poco Las pociones no he intentado Hacerlo rollo Estus Supongo que copiarán la Breath of the Wild En todo lo En todo lo malo también Porque en el Den Ring está guapo, tío Que sea como Estus A ver, no solo por ser Souls Sino por ser mundo abierto también O sea, está bien tirado Trabajos de Heracles Trabajar para el rey Euristeo Tuvo que ser un asco ¿Te supo mal por Heracles? No había que bajarle los humos Pero añadirlo de Cerbero y las manzanas A los diez trabajos originales Estuvo muy feo Es una de esas cosas guays Que siempre estaría bien aprenderse Memoria, pero yo no me la sé ¿Cuántos trabajos Completó Heracles Si no quería enfrentarse A todos los monstruos de la isla Hazlo mal Pelea, pelea Vale Doce trabajos No cuatro Eso es lo que me pretende decir Doce No X palito palito Es doce Este men Es una referencia a algo Es un easter egg Ah Puedo usar el poder del otro Ah Vale El tuodécimo y último trabajo de Heracles Atrapar a la sanguinaria mascota de Hades Y guardiante del inframundo Cerbero Hostia, vamos a enfrentarnos a Cerbero No guay Y pensar que lo consiguió cuando todavía era mortal Ole Todos los que hemos visto Hercules No tenemos ese trabajo El de Cerbero Como Como uno habitual Y más o menos se ve Porque Hercules Agarra al Cerbero Para Entrar en el sitio Nos va a pegar contra el Cerbero Que guay Como la Hidra, ¿no? El Mastín de Hades Esto es muy grande, ¿eh? ¡Ay! ¡Jolín! Ese ataque es muy Vos de Dark Souls Puedo ver ¡La Hidra! ¡Desorganizamos! ¡Es de Senhor! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Me lo he cargado! Vaya No espera matarlo, la verdad ¡Ehm! Este es el nombre que sabe Perder a Osforo ¡Hostia! ¡Hostia! Osforo me cura Buenísimo Buenísimo, en realidad Vamos a poner aspecto del otro, pero Los humanos Era irascible, fanfarrón y orgulloso Engañaba a su mujer ¡Eosforo me cura! Para ser mortal, dice Ah, esta es una de las bendiciones Estoy así como bendito ahora, ¿no? La fecha se le coge el doble de rápido Oh, qué bien Una bendición de estas o algo así Sí, claro Desde luego Ah, no es porque me he tomado las pociones ¿Puedo hacer eso? ¿O puedo hacer esto? ¿Sabes? ¡Uh! Y el molado del águila Esto es a lo Assassin's Creed, ¿no? ¡Hostia! Está guapo, ¿eh? Tiene la salud llena Nunca tengo la salud llena Está guapo, ¿eh? Tomarme el O sea, que Eosforo ahora me cura Puedo usar ese ataque para curarme Eso está Súper guapo La verdad ¿Y ese men? Ah, esa tenía No hables Odio tu voz Hola, Fénix ¿Qué tal Vas a adalir? Los debes eran unos tercos Tenían defectos Pero También mucha confianza En sí mismos En cierto modo Esos defectos Fueron los que los hicieron grandes Ah, ya Súper sabio Todo lo que me cuentas Tela ¿Hay algo que te preocupe En ese templo? No, no te acerques A ese templo Ah, no acercarse También es una lección Y La sabiduría Y el destino Todo eso Déjame a mí Las cosas inteligentes Reúnete conmigo En el santuario del olivo En cuanto puedas El báculo del tiempo Es casi tuyo Uy, uy, uy Qué liada Aquí hay perro encerrado ¿Os ha parecido raro a vosotros? ¿No? Una llave de templo Y con el símbolo de Atenea Seguro que es lo que estaba buscando Ya lo entiendo Es mi propio rompecabezas de héroe Me ha dejado pistas Y esto aquí Para que lo encuentre Tendré que encontrar Mi camino Como los héroes Quietos ahí Chicos Ala Esto es un sitio para Supongo que sí Ah, sigo bendito No tiene sentido Pero este es el templo Atenea ¿No? Oh, una Armadilla Esas ahí Ah, pero esto es aquí abajo A una puerta con un escudo Ah, esta Donde hay un escudo ¿El sacerdote de Apolo? ¿El sacerdote de Apolo? Anda Eres tú ¿Qué haces tú aquí? Ya ves Ya ves Profecía va Profecía viene Lo normal Sí He aprendido mucho Desde que oí tu profecía Tengo un montón de preguntas Oh, no Más preguntas He tenido que responder A un buen puñado De la diosecilla Para que me dejas en paz La Dalí de esto La Dalí de lo otro Atenea ¿Te refieres al camino de los héroes? ¿Era una profecía? Bueno, una de verdad no No como eso tan raro Que me pasó contigo Pero me estaba pidiendo un plan ¿Sabes? Y tuve que inventarme uno ¿Que te lo inventaste? Si el camino de los héroes es inventado ¿Cómo se supone? Atenea no tiene ni idea Ese es su quirk ¿Te ha dicho que hagas eso? El báculo del tiempo no existe ¿Verdad? Pero si era su Dalí Se suponía que era mi destino A lo mejor lo es Hay veces que las cosas suceden Por razones que no podemos comprender ¿Me sigues? A lo mejor es tu destino Aunque la profecía sea falsa ¿Quién puede saberlo? ¿Qué cosas? ¿Un oráculo? Si encuentras uno me avisas El mejor oráculo Es verdad que a este le poseía un oráculo de verdad Le poseía un oráculo de verdad Y se le ponían los ojos naranjas Y empezaba a hablar en tal Pero el tío este no sabía No tenía ni idea Te hice creer que creía que el báculo del tiempo existía Te pillé, Prometeo Ajá Al final te he embaucado yo a ti ¿Cómo es posible? Si soy yo el que cuenta la historia Que desvela lo sucedido Porque usé el báculo del tiempo Para cambiar la historia Y que no existiera ¿Qué hace Fénix? Guay Qué guay Son poquitas ¿Qué está esto? ¿Qué está esto? El cofre este a 53 para abajo Me voy de aquí 47 hacia abajo Ah No hay nada por aquí No hay nada por aquí Está más cerca Debería ¿Puedo viajar rápido a la estatua? ¿Es donde estoy? Sí Desde la estatua Ah no De hecho puedo ir desde ahí Desde aquí más cerca Hay un sitio más cerca Para Para hacerse tepes Está esto ¿Ves? El santuario del olivo Ah Esto está cerrado Es verdad Que aquí arriba había una hembrosía Pero habrá que subir desde otro lado Hostia Hay leones Vas a probar el pájaro ¡Ole! Hostia Está rotísimo Prácticamente es curarse todo el rato Porque el pájaro lo puedes usar todo el tiempo ¿Dónde están mis sacrificios? Atenea Estás bien ¿Por qué tienes un cuchillo? Para hacerte mi Adalid No aprendiste nada Uy es mala Pero tirada al suelo ¿Sabes? Se ha embaucado Con una profecía falsa Patada en las rodillas Y al suelo La profecía es real Dijo que con el báculo Podría Que seríamos grandes Y fuertes Y que con él Venceríamos a Tifón Y retrocederíamos en el tiempo ¿Cómo Atenea? Si nos devora la vileza ¿Qué nos quedará? Seremos esclavos de Tifón El báculo No existe Vaya Es que Ya no sé qué hacer No lo he sabido Desde que Tifón Me cambió La profecía Al menos Me daba Algo No soporto Irla a hablar Esta chica No Esta chica Es la que hace De Mappi No, ¿verdad? Buscan tu juicio Y tu estrategia ¿Dejarás que tu camino Sea el que te ha marcado otro? No lo sé Papá era el que me decía Qué hacer Pues claro Formábamos un equipo perfecto Por eso me quiere tanto Pero no siempre seguías Sus consejos Tenías mejor criterio Pero qué cara tiene Atenea Para derrotar a Tifón Necesitamos buen juicio No una varita mágica De pacotilla Algo firme Como un templo Hostia, ha sido fácil Para abrir el lugar Donde está mi esencia Pero habría que purificarlo antes No sé si merece la pena El templo es igual que tú Grandioso Pero venido a menos Hostia No te burles de mí Que no Y te voy a demostrar Qué quiero decir Primero Tendremos que restaurar Tu templo ¿Por qué? Porque soy tan cabezota Como lo eras tú Me da sensación como que Si me apretas mucho Uno de los ojos Saldría como Plap No se explotaría Sino que saldría como A un lado Ole Benicio Atenea Más del arco Bueno Buena suerte Fénix No me hace falta La sabiduría Está de nuestra parte ¿Qué me ha dado? A ver Todavía hay más Oh Tío A cualquier Cualquier arco Ah bueno Solo los cargados al máximo Uy Qué guapo eso Llegaré hasta allá Sí Los mortales Almacenan el cereal En los graneros Con la supervisión De De Dele Que también Se encarga De los misterios De la otra vida Oh Despendido Ninguno de los trabajos De esa mujer Sierve para nada Y si los combinamos Un cereal Que viene Del más allá Ah vale Hace falta un palo y una lira. Bueno, como paulatinamente todos los enemigos han cambiado de color para adaptarse a la dificultad. No veo los otros. Falta una lira de piedra y un palo con oro, ¿no? No está aquí, ¿no? Es que durante el combate da igual no tener energía. Eso es irrelevante. A mí está la lira. Ah, vale. Me ha saltado. No. Ah. Vale, no se me va a cerrar eso Vale, supongo que la última estará aquí Vale Esto es una lira, ¿no? O un arado, parece un arado también Tendría más sentido un arado, ¿no? En plan, la temática de... Uy, perdón Como eso tiene que ser con armas de cuerpo a cuerpo ¡Ah! Ah, le di Ah, vale Ya se ha servido con eso Ah, esto es un rastrillo Pensé que era un palo En plan, típico palo de... De los huertos Que huerto no tiene un palo Vamos a ver ¿Qué mierda se ha de aquí? Una prueba de velocidad O sea, me haces una prueba súper compleja Para una prueba Cuatro óvolos O sea, que esto ha sido súper rarísimo, ¿no? Súper desproporcionado Una acertada metáfora de los humanos Te vaya bien, oso Súper desproporcionado, ¿no? Quiero decir, he hecho una... He hecho una barbaridad de... Hostia, va a llamar a... Va a hacer usar sus poderes ahora No lo ha hecho En cofre nocturno, eh Cuidado Es aquí Será el otro lado Es que luego me lo voy a olvidar Porque me conozco ¿Viste dónde lo meto? Me lo voy a dejar ahí de momento Me lo voy a dejar ahí Me va a caer No se puede subir ahí, ¿verdad? ¿Dónde hay que llevar esta movida? Aquí, ¿no? ¿No? O sea, en los altares Pero este no es un altar No, o sea, este no es un altar Tiene que sacar humo ¿Dónde he? ¿Dónde hay que sacar? ¿O sea, no? El alma Pero no he visto más estatuas de Atenea, ¿no? Me estoy quedando sin nada De recursos No, no hay más estatuas de Atenea Hay dos Hay que poner todos los cuencos juntos o algo similar Es que elimina la vileza Pero eso... Ah, vale Se elimina la vileza, había por ahí vileza, ¿no? Ahí arriba A lo mejor lo del incienso es otra movida No, es que no se puede Me va a matar Y esto no va a tener nada que ver con nada Eh... Tío, no lo sé ¿Me puedo dar las raíces estas? No, es que desde aquí arriba ya no puedo subir más Pero hay más vileza en otro lado O sea, está adentro Claro, es que no queda nada claro cómo se abre esta puerta Aquí hay otro de estos Aquí Ah, vale Ah, vale Ah, que aún está vivo La espada de Orestes Atenea lo declaró inocente de sus faltas Y las mismísimas heridas tuvieron que aceptar su palabra Mira, Atenea nació de mi frente, ¿vale? La gente suele escucharla cuando habla Es verdad Es verdad, Atenea salió el... El escudo es para recordar Que Atenea es más estratégica y firme en su planificación Que Ares Y le funcionaba ¿Sabes que llevaba una uleta tocando marchas militares a todos lados? Le dio una buena tunda a su hermano ¿De dónde coño ha sacado la llave mochuelo esa? Perdón Es que a mí es la llave mochuelo de salida Atenea Esto es lo que eras Y lo que tienes que volver a ser Pero no siempre tenía razón Y Zeus no dejaba de interferir con sus comentarios Siempre estabas segura de ti misma Y elegías tu propio camino Estar abierta a todos los planes Significa que vas a acabar siguiendo un batiburrillo ¡Tienes razón! Cuando Zeus me ordenaba hacer algo Me subía por las paredes Porque mis ideas eran mejores No, ¿qué estás diciendo Atenea? Es imposible Yo solo quería ayudar Ten favoritos para esto Tener que saber tanto Y tomar tantas decisiones es muy duro No sé si estoy lista para tanta responsabilidad otra vez Esta vez no harás frente a Tifón tú sola Pero te necesitamos entera Madre mía, ¿lo va a ser una creída? Estamos devolviendo a los tíos Y va a ser una tragueza cruel, ¿eh? Tengo que volver a ser grande Eso es la verdadera dicotomía Tercera bendición Golpe ya tenía Estos son los rayos estos Aquí tienes mi última bendición Te la has ganado Ven Y ahora viene su... Ahora su... Ya vendrá su zona, ¿no? La zona chunga Ojo Ahí está He despejado el camino hacia mi esencia Pero ahí abajo da miedo Deja que tu Adalid se encargue ¿Puedes esperarme en el salón de los dioses? Supongo Espero que Hermes no se ría de mí Porque soy pequeña Pequeña No eres pequeña, Atenea Pequeña Eres sabia y poderosa Y pronto haremos que Tifón se arrepienta de haberte la jugado Genial Sí Entre todos le... Le daremos un puñetazo en los morros ¿Te parece un buen juicio? Yo diría que sí Y si Hermes se mete contigo Dale una patada en la espinilla Tienes la altura ideal Yo solo le hacía sugerencias ¡Volve! Pues vamos a ir a... Madre mía Vamos a ir a... ¿Dónde está esto? Aquí Vale Pues nada Vamos a ir a volver aquí Al salón de los dioses Y... Voy a mejorar las cosas que se puedan mejorar Y en el siguiente episodio ya vamos a ir ¡Hala! Hasta la próxima ¡Adiós!